Se acercan las fiestas patrias, y uno de los panoramas favoritos de los chilenos es viajar, pero no solamente fuera del país. Tenemos el sur, tenemos el norte, y hay que aprovecharlo. Ir a Isla Negra con mi bolola, de hecho. Salí fuera de Santiago. Valdivia. Variados destinos turísticos al interior de Chile. ¿Qué se espera? Movilicen a 6.200.000 personas, 2,5% más que el año 2018. Me parece súper bien, porque en el fondo la idea es que se promueva el país, que los ingresos que se gastan en esa fecha también queden acá en Chile. Bonito, pues bueno, importante, tenemos que potenciarnos a nosotros mismos, es fundamental. Es perfecto que la gente conozca su país, imagínate lo largo que es, 5.000 kilómetros, desiertos, bosques, hielo, fantástico. Se estima que en promedio una familia gastará 200.000 pesos por viaje, y se proyecta que en total el gremio turístico obtendrá 800 millones de dólares en ganancias. Hay un incentivo probablemente al turismo interno, porque hoy día además tenemos un tipo de cambio que está bastante alto, entonces aquel que además podía estar motivado a salir hacia el extranjero, se ve incentivado a quedarse en Chile porque su dinero rinde más acá. Pero, ¿cuál es el medio de transporte favorito para estos feriados de fiestas patrias? En auto. Nos manejamos todos en auto, la familia nos juntamos. En bus, sale más parado. Auto. Te espera que el 28% de los turistas se trasladen buses, mientras que el 66% lo hará en vehículos particulares, justo cuando esta semana las benzinas tuvieron un alza promedio de 2,5 pesos. Se va a notar un impacto en el poder adquisitivo de las personas, porque uno de los principales elementos que necesitamos para poder movilizarnos es justamente ponerle benzina y petróleo. Esto hace que inmediatamente se impacte entre un 5 y un 10% aumenten los costos. Alza a ser los precios de las benzinas, que también tendrán los pasajes en bus. Por eso el llamado es a cotizar. Por ejemplo, si está pensando ir a Valparaíso, un pasaje ida y vuelta en bus puede costar desde los 14.200 pesos, mientras que el gasto en benzina ida y vuelta sería de 13.072 pesos. Pero si va a Temuco, la diferencia se nota. El bus costaría 50.000 pesos ida y vuelta, y en auto, ordearía los 80.000 pesos. Obviamente, cuando estamos hablando de plata, hay que manejarla bien y buscar y se busquilla hasta encontrar el pasaje que mejor se adecue a mis necesidades. Masivo turismo en estas fiestas patrias que las autoridades ya catalogan como histórico. Nunca, antes, en la historia de Chile, vamos a tener unas fiestas patrias con tantos chilenos desplazándose a lo largo y ancho de nuestro país por vía aérea, por vía de buses o por vía de automóviles. Son los preparativos en la antesala del 18, que ya nos pisa los talones y que tienen a los chilenos preparando el presupuesto diciochero para celebrar el cumpleaños de Chile.